¿Qué es la nueva maternidad? El área materno infantil que realmente tiene que ver con esta área materno infantil, esto no tiene nada que envidiarle al mejor sanatorio privado de la República Argentina y está acá en Jujuy y esto yo creo que son las cosas que nos hacen bien, que tenemos que compartir y hay que seguir adelante. Yo creo que en materia de salud uno nunca puede estar satisfecho, siempre hay cosas por hacer, siempre hay cosas por mejorar, lo que no hay duda es que en Jujuy hay una política de Estado en materia de salud y esta política de Estado la tiene en sus manos el gobernador de la provincia.